El pasado 15 de enero, miles de personas, unas 70 o 80 mil personas, salimos en una manifestación por las calles de Sevilla para protestar y manifestarnos frente al nuevo gobierno andaluz del tripartito. Y dijimos y avisamos de que este nuevo gobierno lo que iba a hacer era mantener en los mismos puestos de funcionarios con responsabilidades de gestión a los mismos que el anterior gobierno andaluz. Y además iba a incorporar a los amigotes de la guirre para ir degradando poquito a poco la sanidad pública y fomentar la privada. Esto fue lo que pasó en Sevilla. Para conseguirlo. Esta asociación, estoy eternamente agradecido porque me mandó como tenía que hacerlo y bueno, en 15 días me lo han resuelto. Aunque volví a intervenir. Bueno, pues a partir de ahí ha venido desastre, tal desastre. El Comegamba, como yo llamo de forma despectiva al consejero de Salud, pues ha hecho un estropicio enorme. Ha dejado un agujero acojonante, ha malgastado un montón de dinero público para fomentar la privada y seguir desviando gente a la sanidad privada. Y hemos denunciado en la fiscalía y en los juzgados determinadas decisiones que, bajo mi punto de vista, tienen una prevaricación, una supuesta prevaricación de mil pares de cojones y una malversación de fondos públicos bestial. El desastre de la sanidad pública andaluza viene producido por las políticas de izquierda que han producido el mayor descalabro de la sanidad pública. Y el nuevo gobierno andaluz, del tripartito, como lo llamáis, del trifachito, los de izquierda, pues están haciendo más de lo mismo. Pero a cara perro, privatizando todo lo que puedan y destrozando para que así todos podáis tener la sensación de que lo público no funciona y que hay que irse a la privada para solventar vuestros problemas de salud. Una pena. Pero yo seguí saliendo a la calle y el pasado 20 de octubre salimos nuevamente por las calles de Granada. Esto se lo digo a todos los podemistas que estáis ya muy cansinos diciendo que parece que no hago nada. Yo no sé qué hacéis vosotros, que os creéis los dueños de las calles. Y es un médico, si os da coraje de que un médico esté saliendo a la calle a defender lo público, es vuestro gran problema. Y esto es lo que pasó en las calles de Granada el pasado 20 de octubre. Bueno, pues unas 40 o 50 mil personas salimos nuevamente a invadir las calles para luchar por lo que es lo nuestro. Porque los políticos no lo vais a hacer. Por eso yo entiendo que os cabréis mucho cuando digo que los de Vox son igual que los de Podemos. Pastáis con partidos corruptos. Pastáis uno con el PP, que ha demostrado ser un partido corrupto, y otro pastáis con el PSOE. Y no me digáis que el PSOE no es de izquierda, los de Podemos, porque entonces no sé qué cojones hacéis pactando con los que se han demostrado que ha sido el partido más corrupto en la historia de este país. Y sobre todo en Andalucía. Yo el 15 de diciembre salgo nuevamente a las calles, aquí en mi ciudad, y en distintas zonas de Andalucía salen para defender lo que nos habéis quitado también. Que son nuestros hospitales de crónicos, que son tan necesarios y que lleváis prometiendo. Y no nos hacéis caso a los profesionales. Hacen falta esos hospitales de crónicos. Pero es que además yo he convocado con la Asociación Justicia por la Sanidad, sí, con la Asociación Justicia por la Sanidad, y sin que ningún partido político, ningún sindicato se pueda apropiar y politizar un movimiento tan sano de personas que están luchando por sus derechos, el 2 de febrero en Sevilla. Que se la vamos a aliar en San Telmo al Nocilla, Juanma Moreno. Un sinvergüenza. Bueno, pues, aquellos que decís que realmente estáis luchando por vuestros derechos, no sé qué cojones hacéis, nada más que escribiendo comentarios, criticando y no os movéis. Sobre todo a los podemitas y a los opositas. Que sois para mí la misma gran mierda. Participáis de este sistema y le dais cobertura a todos los criminales y corruptos, a los partidos políticos a los cuales les dejáis gobernar. Es una vergüenza. Pero bueno. Así que animo a todas aquellas personas para que sigamos poniendo querellas, poniendo denuncias y siguiendo, investigando, que le dedicamos muchísimo tiempo y muchas horas con un gran equipo de funcionarios, cada uno en su puesto de trabajo, os hagáis socios de justicia por la sanidad. Aquí os voy a poner el enlace del Timi, para que con un euro al mes, pues, nos ayudéis a poder seguir luchando contra estas injusticias que pasan en la sanidad pública. Que manda huevos, que tengamos que pagar dinero para que se haga justicia. Y que mientras el Ministerio Público y la Fiscalía estén viéndolas venir y archivando todo lo que tenga que ver con el incumplimiento de la ley y robar derechos por parte de los políticos. ¿Tanto poder tienen los políticos sobre vosotros? Pues os los puedo llamar cobardes y mamarrachos, que es lo que sois vosotros y toda la clase política andaluza de todos los partidos políticos actuales que estáis haciendo el payaso en los parlamentos. Sin vergüenza. Yeah. Nos vemos el 15 de diciembre.